Más de 1200 transmisiones a través de PrensaLibre.com Somos el primer canal con diferentes contenidos en vivo El consultorio, un programa donde se discuten diversos temas de interés general Diálogo libre, con la discusión de temas álgidos del día Prensa Libre hoy, primer noticiero en línea con 12 emisiones diarias Y todo deportes, con detalles del apasionante mundo deportivo www.prensalibre.com nuestro canal 28 de mayo de 2013 cumplimos el primer año de transmisión de nuestros contenidos en vivo Y seguimos creciendo para brindarle la mejor información a través de PrensaLibre.com